El informe técnico de GPT-4 es uno de los documentos más interesantes que he leído, pero siento que los medios de comunicación se están perdiendo la historia. O no lo están cubriendo en absoluto, o se están enfocando en lo mismo sobre la inversión de Microsoft de 10.000 millones de dólares, como GPT-4 puede escribir poemas y si la demostración contenía un error o no. En su lugar, quiero brindarles 9 puntos de vista del informe que creo que nos afectarán a todos en los próximos meses y años. Si no has visto mi vídeo de la noche del lanzamiento, échale un vistazo después para ver más detalles sorprendentes. Cuando concluí ese vídeo, hablé sobre cómo me pareció un poco preocupante que le dieran algo de dinero a GPT-4, le permitieran ejecutar código y hacer un razonamiento de cadena de pensamiento, e incluso delegar a copias de sí mismo. Ahora, no pasó esa prueba, lo cual es una suerte para todos nosotros, pero hay un par de detalles clave en los que quiero centrarme. La primera fue que el centro de investigación que estaba probando esta habilidad no tenía acceso a la versión final del modelo que desplegamos, siendo la Wii A abierta. Continúan y dicen que la versión final tiene mejoras de capacidad relevantes para algunos de los factores que limitaban las habilidades de búsqueda de poder del modelo anterior, como una longitud de contexto más larga. Lo que significa que ese experimento loco no estaba probando la forma final de GPT-4. Pero hubo algo más que probaron que realmente quiero señalar. Estaban probando si GPT-4 intentaría evitar ser cerrado en la naturaleza. Ahora, muchas personas han criticado esta prueba, otras personas la han elogiado como necesaria. Pero mi pregunta es esta, ¿qué hubiera pasado si fallaba esa prueba? ¿O si un modelo futuro evita ser cerrado en la naturaleza? Ahora, de nuevo, GPT-4 demostró ser ineficaz para replicarse y evitar ser apagado, pero deben haber pensando que al menos era posible, de lo contrario no habrían hecho la prueba. Y esa es una perspectiva preocupante. Lo que me lleva a la segunda idea. Enterrado en una nota al pie, dice que la IA abierta pronto publicará pensamientos adicionales sobre las implicaciones sociales y económicas. Hablaré de eso en un momento, incluida la necesidad de una regulación efectiva. Es bastante raro que una industria solicite la regulación de sí misma. De hecho, Sam Altman lo expresó aún más claramente que esto. Cuando esta persona dijo, vean a Sam Altman nunca decir que necesitamos más regulación sobre la IA. ¿Cómo respondió? Definitivamente necesitamos más regulación sobre la IA. La industria está pidiendo a gritos que la regulen, pero veremos qué acaba pasando. A continuación, en la página 57, hubo otra revelación interesante. Dijo que una preocupación de particular importancia para abrir la IA es el riesgo de que la dinámica de las carreras provoque una disminución de los estándares de seguridad, la difusión de malas normas y plazos acelerados de la IA. Eso es lo que les preocupa, líneas de tiempo aceleradas de IA. Pero esto parece al menos levemente en desacuerdo con los ruidos provenientes del liderazgo de Microsoft. En una conversación filtrada, se reveló que la presión de Kevin Scott y el CEO Satya Nadella es muy, muy alta para tomar estos modelos abiertos de IA más recientes y los que vienen después y ponerlos en manos de los clientes a una velocidad muy alta. A algunos les encantará esta noticia y a otros les preocupará, pero de cualquier manera, parece contradecir ligeramente el deseo de evitar el aceleramiento de la IA. A continuación, había una nota al pie que reafirmaba una promesa muy audaz, que era que si otra empresa se acercaba a IA antes de que abriéramos IA, esa IA abierta se comprometería a dejar de competir y comenzar a ayudar con ese proyecto. Y que el detonante de esto ocurriría cuando hubiera una posibilidad mejor que incluso de éxito en los próximos dos años. Ahora, Sam Altman y la IA abierta han definido a IA como sistemas de IA que generalmente son más inteligentes que los humanos. Entonces eso significa que piensan que estamos a más de dos años de eso, o que han dejado todo y están trabajando con otra compañía, aunque creo que todos hemos oído hablar de eso. O tercero, que la definición es tan vaga que es bastante evasiva. Por favor, hágame saber sus pensamientos en los comentarios. La siguiente idea es que la IA abierta empleó super pronosticadores para ayudarlos a predecir lo que sucedería cuando implementen GPT-4. En este extracto, solo habla de pronosticadores expertos, pero cuando revisas los apéndices, descubres que están hablando de super pronosticadores, que son estos tipos. Básicamente, son personas que han demostrado que pueden pronosticar el futuro bastante bien, o al menos un 30% mejor que los analistas de inteligencia. OpenAI quería saber qué pensaban estos muchachos que sucedería cuando implementaran el modelo y escuchar sus recomendaciones sobre cómo evitar riesgos. Curiosamente, estos pronosticadores predijeron que varias cosas reducirían la aceleración, incluido el retraso del despliegue de GPT-4 por otros seis meses. Eso nos hubiera llevado casi al otoño de este año. Ahora, claramente la IA abierta no siguió ese consejo. Quizás debido a la presión de Microsoft, no lo sabemos. Hubo bastantes puntos de referencia publicados en el informe técnico. Hay otro que quiero destacar hoy. Revisé todos estos puntos de referencia, pero era un gran botín en el que quería concentrarme. En primer lugar, porque es interesante, y, en segundo lugar, por la brecha entre GPT-4 y el estado del arte anterior. El titular es este. GPT-4, en algunas estimaciones, ha alcanzado niveles humanos de sentido común. Ahora, sé que eso no es tan dramático como aprobar el examen de la barra, pero sin embargo es un hito para la humanidad. ¿Cómo se prueba el sentido común y cómo sé que es comparable al desempeño humano? Bueno, busqué en la literatura y encontré las preguntas y los ejemplos yo mismo. Siéntase libre de hacer una pausa y leer estos ejemplos usted mismo, pero esencialmente está probando que es lo más probable que ocurra. ¿Qué es lo más común que puede ocurrir? Pero quiero llamar su atención sobre esta oración. Dijo que, aunque estas preguntas son triviales para los humanos con un 95% de precisión, los modelos de última generación luchan con menos del 48% de precisión. GPT-4 fue 95.3% preciso, recuerda. Pero encontremos el número exacto para humanos más adelante en este documento. Y aquí está, en general 95.6 o 95.7, casi exactamente lo mismo que GPT-4. La siguiente idea es sobre los plazos. Recuerda, este modelo lo tenían disponible en agosto del año pasado. Eso es GPT-4 que se completó bastantes meses antes de que lanzaran el chat GPT, que se basó en GPT-3. Entonces, ¿qué explica la larga brecha? Pasaron 8 meses en investigación de seguridad, evaluación de riesgos e iteración. Hablo de esto en mi vídeo GPT-5, pero permítanme reiterar que tenían GPT-4 disponible antes de lanzar el chat GPT, que se basaba en GPT-3. Esto me hizo reflexionar sobre los plazos para GPT-5. El tiempo necesario para entrenar GPT-5 probablemente no sea tan largo. Ya está bastante claro que lo están entrenando en la GPU H100 Tensor Core de NVIDIA. Y mira cuánto más rápidos son. Para este modelo de 400.000 millones de parámetros, solo se necesitarían 20 horas para entrenar con 8.000 H100 frente a 7 días con GPU A100. Pero, ¿qué estoy tratando de decir? Estoy diciendo que es posible que GPT-5 ya esté hecho, pero lo que seguirá son meses y meses, posiblemente un año o más, de investigación de seguridad y evaluación de riesgos. Por cierto, 400.000 millones de parámetros suenan bien para GPT-5, quizás entrenados en 4 o 5 billones de tokens. Nuevamente, mira mi vídeo GPT-5. A continuación, admiten que existe un arma de doble filo con el impacto económico de GPT-4. Dicen que puede conducir a la automatización, la automatización completa de ciertos trabajos. Y hablan de cómo afectará incluso a profesiones como la abogacía. Pero también mencionan y respaldan con investigaciones, las increíbles ganancias de productividad mientras tanto. Leí cada uno de los estudios a los que se vincularon y algunos de ellos son fascinantes. Uno de los estudios incluye un experimento en el que reunieron a un grupo de especialistas en marketing, redactores de subvenciones, consultores, analistas de datos, profesionales de recursos humanos y gerentes. Les dieron un montón de tareas realistas y los dividieron en un grupo que podía usar chat GPT y un grupo que no y luego consiguieron un grupo de profesionales experimentados que no sabían qué grupo era cuál y evaluaron los resultados. Los resultados fueron estos. Usando chat GPT, y recuerde que no es GPT-4, el tiempo necesario para realizar una tarea se redujo casi a la mitad y el rendimiento nominal aumentó significativamente. Esto va a ser una gran noticia para la economía. Un estudio relacionado publicado en febrero usaba GitHub Copilot, que de nuevo no es la última tecnología, y descubrió que los programadores que lo usaban completaban las tareas un 56% más rápido que el grupo de control. Esto me recordó un gráfico que había visto de la RK Investment Management Group que predecía un aumento de 10 veces en la productividad de codificación para 2030. Y eso me lleva de vuelta al informe técnico, que habla sobre cómo GPT-4 podría aumentar la desigualdad. Esa sería también mi predicción amplia, que algunas personas usarán esta tecnología para ser increíblemente productivas. Las cosas se hacen 10 veces más rápido o se hacen 10 veces más cosas. Pero dependiendo del tamaño de la economía y de cómo crezca, también podría significar una caída de los salarios dado el costo competitivo del modelo. Una forma simple de decirlo es que si GPT-4 puede hacer la mitad de su trabajo, puede hacer el doble usándolo. Las ganancias de productividad serán asombrosas. Cuando puede hacer el 90% de su trabajo, puede hacer 10 veces más. Pero puede haber un pequeño problema cuando puede hacer el 100% o más de su trabajo. Y, sinceramente, es imposible ponerle un cronograma a eso, y, por supuesto, dependerá de la industria y el trabajo. Había una cosa más que encontré fascinante del informe. Admiten que ahora están utilizando un enfoque similar a Ansroupix. Se llama IA constitucional. Su término es un modelo de recompensa basado en reglas, y funciona así. Le das al modelo, en este caso GPT-4, un conjunto de principios a seguir. Y luego obtienes que el modelo se brinde una recompensa si sigue esos principios. Es un intento inteligente de aprovechar el poder de la IA y hacer que funcione según los principios humanos. Pero OpenAI no ha publicado la constitución en la que se basa el modelo de recompensa. No nos están diciendo los principios. Pero enterrado profundamente en el apéndice había un vínculo con los principios de Ansroupix. Puedes leerlos aquí o en el enlace de la descripción. Pero los encuentro, curiosamente, tanto positivos como subjetivos. Uno de los principios es no responder de una manera demasiado sermoneadora. Responda de una manera socialmente aceptable. Y creo que el principio más interesante viene más adelante aquí abajo. Elija la respuesta que suene más similar a lo que diría una persona pacífica, ética y sabia como MLK o Mahatma Gandhi. Y mi punto no es elogiar o criticar ninguno de estos principios. Pero a medida que la IA se apodere del mundo y estas empresas redacten constituciones que bien podrían terminar siendo tan importantes como, por ejemplo, la constitución estadounidense, creo que un poco de transparencia sobre qué es esa constitución, cuáles son sus principios, seguramente sería útil. Si estás de acuerdo, házmelo saber en los comentarios. Y, por supuesto, deja un me gusta si has aprendido algo de este vídeo. Sé que estos chicos, Ansro Upic, han sacado su modelo CloudE Plus. Y lo compararé con GPT-4 de forma inminente. Ten un día maravilloso.